Paterna paraliza las obras del Centro de Acogida de Menores de Montecañada hasta que Consellería les facilite toda la información necesaria para continuar con el proyecto. La Brigada de Limpieza realiza un centenar de actuaciones en los barrios de Paterna, eliminando las pintadas en Barranco del Saúl a Cova Gran y alrededores. La solicitud de apertura de una vivienda tutelada para discapacitados psíquicos en el barrio de Alborchí desata de nuevo la preocupación vecinal. Paterna se une al proyecto COACH para luchar contra el abandono escolar y mejorar la empleabilidad de los jóvenes del municipio. Las noticias de Home TV vuelven el próximo viernes a la misma hora en tu canal. Suscríbete, que paséis buen fin de semana.